El libro del Levítico En aquellos días dijo el Señor a Moisés Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades El rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merece nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas El Señor es compasivo y misericordioso Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos Como un padre siente ternura por sus hijos Siente el Señor ternura por sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos ¿No saben ustedes que son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios Será destruido por Dios Porque el templo de Dios es santo Y ustedes son ese templo Que nadie se engañe Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio Según los criterios de este mundo Que se haga ignorante Para llegar a ser verdaderamente sabio Porque la sabiduría de este mundo Es ignorancia ante Dios Como dice la Escritura Dios hace que los sabios caigan en la trampa De su propia astucia También dice El Señor conoce los pensamientos de los sabios Y los tiene por vanos Así pues Que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre Ya que todo les pertenece a ustedes Pablo Apolo y Pedro El mundo La vida y la muerte Lo presente y lo futuro Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo Y diente por diente Pues yo digo que no resistáis al mal Si alguien Abufetea tu mejilla derecha Ofrécele también la otra Si te provocan para quitarte la túnica Déjale también tu manto Al que te obligue a andar una milla Ve con él dos millas Da a aquel que te pida Y no le vuelvas la espalda Al que desee que le prestes Habéis oído Que se dijo Amarás A tu prójimo Odiarás a tu enemigo Mas os digo Amad al enemigo Y rogad por los que os persigan Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y llover sobre los justos y los injustos Porque si amáis a los que os aman Que recompensa vais a tener No hacen también eso los publicanos Si solo saludáis hermanos Que hacéis en particular No hacen eso mismo los gentiles Sed pues perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Gracias por ver el video